Cada vez que inicia un nuevo año, la industria de la moda nos refiere cuáles son los colores de temporada y a partir de ese momento ya sabemos cuál es la inspiración oficial de las diferentes tendencias. Para contextualizarlas a la geografía nicaragüense y al ambiente que nos va a rodear durante 12 meses consecutivos perteneciente al año 2021, nos conectamos vía Skype con una amiga asoleada a quien estimo mucho y por cierto, tengo años de no ver, pero gracias a las bondades de la tecnología, hoy le puedo decir ¡Feliz Año Nuevo! ¡Mi querida Mariú Lacayo! ¡Exacto, Mariú! De eso precisamente te quería hablar porque según los expertos en la materia, el color verde neón o fluorescente, como lo conocemos en Nicaragua, y el amarillo que nos ha acompañado durante varios meses en el set de la revista de Sol a Sol, son los colores oficiales del 2021. ¿Te gustan? ¡Increíble! Están súper in-normal porque tenés detrás tuyo exactamente los dos colores que la autoridad máxima del color pantón lanzó como los colores del año para el 2021. Mariú, vos que conoces también como una experta en la materia, nuestra querida tierra de lagos y volcanes, ¿cómo los podríamos contextualizar al ambiente nacional? Pues la verdad es que tenemos la gran ventaja de que el amarillo illuminating, como lo llaman los expertos, es un amarillo que evoca el sol, es verano, es vibrante, es energizante, entonces creo que qué mejor color para ser utilizado en nuestro país que este. Además, al ser un color muy cálido, es un color que le va a la mayoría de las personas de Nicaragua por los tonos de la piel, es una belleza verdaderamente que podamos contar con ese color para este año. ¿Y qué tal acerca del verde que es bien eléctrico? A mí personalmente me encanta. También, imagínate, da muchísima energía y esos dos colores combinados juntos son una maravilla. Yo creo que eso es lo que los expertos del color quisieron hacer este año, darnos energía, positivismo, después de ese 2021 que vivimos, era lo que necesitábamos. Si ustedes se dan cuenta, son colores que las marcas de deporte utilizan mucho. ¿Por qué será? Porque son colores que nos inyectan de energía, que nos inyectan de ganas de hacer las cosas. Miren, ahí estamos viendo una imagen en donde se usa en el deporte, entonces ese verde, ese amarillo y bueno, combinado con esa tranquilidad que nos da el gris, es una combinación excelente, se equilibran mucho juntos. Mario, ¿recomendás que los utilicemos de forma independiente o es mucho mejor crearlos en una fórmula combinada? Mira, se puede hacer combinado. Yo creo que al pantón haberlos recomendado juntos es por una gran cosa. Ellos se equilibran, uno es intensidad, positivismo, el otro es calma, es neutro. Entonces, usarlos juntos es una belleza, pero también se pueden usar por separados. Se puede también elegir usarlos monocromáticamente, solo el gris y el amarillo, o también podemos integrar otro color para hacer una combinación que contraste un poco más. Al ser el gris un neutro, nos permite jugar un poquito, nos permite añadir otros colores también. ¿Existe algún límite durante cualquier temporada del día, por ejemplo, mañana, tarde o noche? Yo creo que eso de las reglas y los límites también es como nosotros nos sintamos cómodos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, y ustedes lo saben los que me conocen, soy de negro de noche. O sea, me siento como un poco extraña si no estoy utilizando el negro de noche, pero qué bonito este color como el Illuminating amarillo que podría meter accesorios y ya levantar y dar ese pop de color que a veces necesitamos. Ahora, hay personas que tienen la personalidad de poder llevar este amarillo de noche y qué espectacular se ve, ¿verdad? Hemos visto muchas veces en las alfombras rojas un amarillo así y se ve divino en los vestidos de noche. La verdad es que el amarillo yo sé que es un color que muchos le temen. Ya bien dice el dicho que el que de amarillo se viste a su belleza se atiene, ¿verdad? Pero es un color que no le debemos de tener tanto miedo. Podemos ver en las imágenes, se puede llevar tanto cerca o lejos de la cara, solamente en accesorios o de pies cabeza. Entonces, como nosotros nos sintamos cómodas, eso es lo que va a marcar la diferencia. Tomando en cuenta la cultura nicaragüense, principalmente los caballeros que son bastante conservadores ¿Qué consejos les brindas con estas nuevas tonalidades, las oficiales del 2021? Que vayan poco a poco. Que si no están acostumbrados a utilizar el color, que lo hagan de poco en poco. Hay una imagen ahí que sale un novio con su frac gris y las flores amarillas. Entonces, ya es ese detallito de color que tal vez no va a sustentar tanto. Es solamente una flor pequeña, pero ya te da el detalle. Entonces, divertirse, relajarse. Si no queremos jugar tanto con el amarillo, hay otros colores que los expertos recomiendan para este año. Tonos florales, ¿verdad? Estamos acercándonos a la primavera. Los que estamos aquí con frío ya queremos ver esos colores que nos den un poquito de calorcito. Entonces, estos tonos florales que evocan los jardines de la primavera y nos van a inyectar tanto de ese optimismo que necesitamos en estos momentos. Escojan un color que se sientan ustedes cómodos, ¿verdad? No vayan a probar primero ese que dicen, uy, no sé, no estoy seguro. Sino que elijan uno con el que se sientan cómodos y vayan poco a poco. Mario, quiero aprovechar nuestro encuentro virtual para que me asesores porque, Dios mediante, este próximo viernes tengo mi primer evento público del año 2021. De hecho, ya alisté mi frac, que es de color gris, pero todavía no tengo el otro color. Podría incluir un tercero como, por ejemplo, el negro y este color que me hace falta de temporada 2021 utilizarlo en formato de accesorios. Por supuesto, el pañuelito, las mancuernías. De hecho, estaba viendo que una joyería sacó unas mancuernías que son como gris concreto con las líneas, un dorado bien encendido evocando al illuminating. Entonces, tenés que ser creativo. Hay muchos diseñadores con los que puedes trabajar en Nicaragua y buscar los accesorios, las mancuernías, el pañuelito, como te decía, incluso una flor. Y ya eso te va a dar ese detalle, ese toque. Y la verdad es que el gris, al ser tu frac gris, el gris es un color, bueno, el gris no es un color, de hecho. El gris es la falta de color y es la combinación del blanco y negro. Al decir esto, es un color sumamente neutro que lo puedes combinar con todo. Creo que, Pantone, eso es lo que quiso hacer este año, darnos esa estabilidad para que nosotros podamos jugar con él. Mariu, me encantó verte sumamente bien, te extraño por la tierra de lagos y volcanes. Un fuerte abrazo hacia el extranjero y Dios te bendiga. Igual, gracias. Un placer estar aquí.